Un grupo de trabajadores de construcción civil de diferentes sindicatos de la región llegaron hasta el gobierno regional para pedir a las autoridades la pronta activación de las obras que se encuentran paralizadas. Bueno, nosotros estamos aquí presentes, todas las bases del gremio de construcción civil afiliados a la CGTP, a una reunión ya coordinada ya hace más de una semana, reunidos hoy día con el gobernador regional y con los representantes de diferentes jefaturas como el Ministerio de Trabajo, de Obras, para reactivar la economía en la región Junín queremos que se reactiven las obras. Esa es la reunión que hemos venido y hoy día esperemos que nos atiendan porque estamos acá en las nueve provincias, los secretarios generales de su organización de indefensa para poder tratar los temas que sí acontece en toda la región Junín. Exactamente, ¿qué es lo que vienen exigiendo al gobernador? Mira, tenemos como seis puntos. El primer punto que se reactivan las obras, las obras que han sido paralizadas, que una vez se reactiven para que los trabajadores entran a trabajar. Y de inicio a los nuevos proyectos también que se tienen que hacer con este nuevo gobernador. Entonces, esos son puntos que efectivamente van a poder de repente quitar la carga pesada que tienen cada uno de los trabajadores en las provincias porque hay varios proyectos que se han paralizado y no se ejecutan ya desde el año pasado. ¿Cuántos días, más o menos, meses han estado sin trabajo los trabajadores? Bueno, estamos desde el año pasado, las obras se han paralizado y encima que los fondos económicos parece que no revierten a los proyectos. Hay proyectos que se van a paralizar la falta de pago, todas esas cosas y venimos a conversar con la gobernación para que puedan darle una vez el trámite correspondiente a los trabajadores. Los dirigentes señalaron que este problema estaría generando que muchos de sus sindicalistas estarían afrontando una difícil situación económica al encontrarse sin labor. ¿Cuántos proyectos estamos haciendo? Estamos hablando en toda la región, todos los proyectos se han paralizado, tanto por administración directa o también por contrato, se han paralizado las obras desde el año pasado. Y queremos que una vez que se reactive, ¿para qué? Para que los trabajadores puedan tener un ingreso también para su familia. En la región Juneta, hemos contado más de 20 mil trabajadores que estamos ahorita desocupados. ¿Cuántos días, más o menos, más o menos, más o menos, más o menos? Y poner los puntos que tenemos que aclarar con la gobernación, ¿no? Con la nueva gobernación que está entrando. Y hemos quedado hoy día jueves 13 con los representantes de la empresa para podernos reunirnos y sacarnos un buen punto a favor de la clase trabajadora y el bienestar de toda la población de Junín. Tras minutos de protesta, los dirigentes fueron recibidos por las autoridades para buscar solución a su pliego de reclamos. Aunque en esta oportunidad no contarían con la presencia del gobernador regional Sosimo Cárdenas, lo cual causó la molestia de los mismos. Nuestra agenda que desde el 9 de enero le hemos alcanzado para desarrollar la mesa de trabajo que tiene que ver con toda la problemática de las obras, tanto por administración directa como las obras por contrato que se están ejecutando y las nuevas obras. Y lastimosamente, prácticamente esta reunión se está frustrando porque resulta que el señor gobernador está en satipo. ¿Por qué? Porque esto no es una victoria, es el asalto a la mano, el asalto a la mano, el asalto a la mano. ¿Por qué? Por favor, está buena la motivación de él.